Hola, muy buenas y bienvenidos a mi canal nuevamente. En el vídeo de hoy os voy a hablar de autonomía. De autonomía de una e-bike. ¿Qué autonomía tiene una e-bike? Yo esto en el título lo he puesto como con interrogante, preguntando ¿qué autonomía tiene una e-bike? Porque en el fondo yo la la cifra exacta yo no os la puedo dar. La persona que os dé una cifra exacta de una autonomía de una e-bike y os diga oye, pues con esta bicicleta podéis hacer tantos kilómetros. Yo creo que esa afirmación no será rigurosa. El decir una autonomía, la autonomía de una e-bike mejor dicho, es una cifra que baila dependiendo de muchos factores. Los kilómetros que yo pueda hacer con esta bicicleta, otra persona puede ser que los pueda doblar y otra persona no llegará a hacerlos. Todo va a depender de una serie de condicionantes, una serie de factores de los que yo hoy os voy a hablar. El principal... Tenemos que tener en cuenta que una bicicleta eléctrica, una e-bike, no deja de ser una máquina que está aquí parada. Necesita alguien encima, necesita un rider, necesita un ciclista encima de ella. Dependiendo del ciclista y de lo que el ciclista vaya a hacer, del estado de ánimo, del estado físico y de un montón de factores, pues con una bicicleta vas a hacer más kilómetros o menos kilómetros. Yo en este vídeo os voy a dar una serie de datos que verdaderamente van a ser... Bueno, son significativos y algunos incluso hasta curiosos. Yo os voy a decir que... Voy a empezar a ir diciendo esta serie de condicionantes que hace que una bicicleta tenga más o menos autonomía. Yo tengo que decir que claramente lo que condiciona que esta bicicleta o esta tenga más o menos autonomía, sin duda, es la batería. Esto es blanco y en botella. Es evidente que una misma persona con esta bicicleta con batería de 750, que es mi caso, va a hacer más kilómetros que si llevara una batería de 625, 630 o de 500. Esto es evidente. Por el contrario, hay una serie de factores que no influyen. El primer factor que influye, evidentemente, es la batería. Yo siempre os voy a aconsejar en mi vídeo de consejos de comprar una de bike, a fecha de hoy, finales del 2022, yo siempre os voy a aconsejar que os compréis una bicicleta, que miréis una bicicleta, sobre todo estas personas que vais a comprar una bicicleta nueva o estéis mirando una bicicleta nueva y tenéis esta duda, que os compréis una bicicleta que tenga más de 700 vatios. Hoy en día, a fecha de hoy, de noviembre del 2022, lo que se lleva, lo que hay en el mercado, en la mayoría de los casos, las bicicletas que están saliendo ahora ya incluso para el 2023, todas están en el rango de 700 hacia arriba. En el caso de Giant, este año 2023, la RAIN, este modelo, saldrá todas con batería de 800. Esta batería de 750, podemos decir que ya está obsoleta en este modelo. Hay un dato para mí que no es significativo y es el motor. El motor para mí no es un factor significativo en el consumo. Al menos los cuatro motores que yo siempre os voy a recomendar y que en mi vídeo de 12 consejos os recomiendo. Tanto el motor Shimano EP8, que ahora este año va a salir el EP801, como el Yamaha PWX3, que lo monta la Giant y lo monta Highbike y otros modelos de este año, como el motor Bosch, que este año se llama el motor Bosch Smart System de 85 newtons, o como el motor Bosch, que lleva las Specialized y que llevan otros modelos, Fantic y demás, esos cuatro motores considero, yo los he probado, y considero que ningún motor significativamente es más gastón o más ahorrador. Todos se estilan por el mismo nivel, todos tienen un consumo similar. Considero que el motor no es un punto significativo a la hora de la autonomía de una bicicleta, de una e-bike. Por el contrario, hay una serie de factores, esto de los motores os lo quería dejar claro. Yo os voy a recomendar estos cuatro motores porque hasta la fecha no he probado ningún motor más. Tenía previsto probar otro motor, Polini, pero al final no ha podido ser, y entonces no puedo hablar de ese motor. Puede ser que vaya bien, pero no puedo hablar de ese motor. Por ello, estos cuatro motores considero que son motores que van muy bien, que cada uno tiene unas características similares, unas características diferentes, pero un consumo más o menos similar. Ahora Bosch ha sacado un motor, el Race, que es un motor de competición, y seguramente ese motor tenga un consumo más elevado, porque tiene un punch, tiene una patada más fuerte, tiene una serie de características que yo creo que lo va a hacer más gastón. Pero como no lo he probado, no lo puedo decir. Como os digo, el principal condicionante es la batería, mayor batería, mayor autonomía. El motor considero que no es un condicionante que afecte en gran medida, por lo menos con estos cuatro motores. Y luego, a partir de ahora, os voy a decir una serie de condicionantes que sí que afectan en el consumo y en la autonomía de una bicicleta. Para mí, a lo largo de estos años, la experiencia me ha demostrado que hay un punto, un factor que influye muchísimo, muchísimo, en la autonomía de una bicicleta. Y es, sin duda, el peso del rider, el peso de la persona que va en la e-bike. Hasta el punto que yo os voy a dar un ejemplo, ahora en este vídeo, y este ejemplo lo voy a utilizar para todos los datos. En mi última ruta, ya os digo, para mí el fundamental, el aspecto fundamental que influye en la autonomía de la bicicleta es el peso del rider. Ahí es donde se nota muchísimo cuando una bicicleta consume más o una bicicleta consume menos. Yo os voy a decir que, por ejemplo, en mi última ruta, que salí con la Giant y mi hijo salió con esta, con la Merida, tenemos que, os tengo que decir, que esta bicicleta lleva una batería de 500 y esta Giant lleva una batería de 750. En mi última ruta, que hice 42 kilómetros, con un desnivel acumulado de 1.100 metros, que es más o menos la media de mis rutas, os tengo que decir, para las personas que no lo sepáis, que el desnivel acumulado, cuando se habla del desnivel acumulado, pues son los metros, los metros que uno se eleva, los metros que uno asciende en esa ruta. Por ejemplo, si tú haces dos montañas, os voy a dar un ejemplo, ¿no? Y subes una montaña desde que empiezas hasta arriba de 500 metros, bajas y vuelves a subir otra montaña de 500 metros, y esa es vuestra ruta, el ascenso acumulado, el desnivel acumulado positivo, será de 500 y 500. Normalmente, pues en las rutas, en el GPS, pues va acumulando los ascensos y los descensos, pero suma los ascensos. En este caso, esa ruta sería una ruta de 1.000 metros. Yo en la ruta que hice con mi hijo, con esta bicicleta y con esta, la última ruta que os voy a dar de ejemplo, hice 42 kilómetros, con un desnivel de 1.100 metros. Hay un dato que no os voy a dar, que luego más adelante os daré. En esa ruta, yo llegué a casa, porque en la pantalla de esta bicicleta, te dice la autonomía, que está aquí, ahora te dice el tanto por ciento que te queda cuando llegas a esta parada, porque la batería la tengo aquí. Pero a mí en pantalla me indicaba que me quedaba un 20% de batería. Un 20% de batería de 750 son 600 vatios. O sea, eso quiere decir, o sea, un 20% es 150 vatios. Quiero decir, que lo que yo consumí en esa ruta, calculando a grosso modo, pero vamos, con aproximación, pues fueron 600 vatios. Yo consumí 600 vatios. Por el contrario, mi hijo, cuando llegó a casa, 800 metros antes de llegar a casa, se quedó sin batería. Esta batería es de 500. Pero tenemos que tener en cuenta una cosa. Esta batería, estas baterías son más antiguas que esta. Y estas baterías, como hablo en mi vídeo de baterías, ya tiene una degradación, ya están gastadas. De hecho, cuando conecto la bicicleta al ordenador, al PC, me indica que la batería está al 90% de su capacidad nominal. O sea, que ya no son baterías de 500, son baterías de aproximadamente, yo calcule, 450. O sea, o sea, sé, que yo gasté 600 vatios y mi hijo, en principio, en principio, yo calcule que gastaba, que gastó 450 vatios. En la misma ruta, con el mismo modo de asistencia, yo iba en modo 3 y él iba en modo pista, que es el modo intermedio de las dos bicicletas, y al mismo ritmo, mismo de nivel, mismo kilómetros, mismos datos. Él gastó bastante menos. Si hacemos el cálculo, gastó 150 vatios menos. ¿Por qué? Pues significativamente, por el peso. Yo peso 78 kilos y mi hijo, que es un chaval más joven, es un fibras, delgadito, y un poquito más bajo que yo, pesa 58 kilos. La diferencia es de 20 kilos. Esa diferencia de 20 kilos de un rider a otro hace que el consumo claramente se vea beneficiado hacia la persona que menos pesa. De hecho, os voy a dar un cálculo, os voy a dar una cifra que es curiosa, y es que si haces una regla de 3, una simple regla de 3, y multiplicamos mi peso, imaginemos que no sabemos lo que mi hijo ha gastado. Imaginemos que es tan sencillo como decir, oye, yo he gastado 600 vatios y peso 78 kilos. Mi hijo, por el contrario, no sabemos lo que ha gastado, tendríamos que averiguar en la regla de 3 el dato de vatios suyos, pero pesa 58 kilos. O sea, yo con 78 kilos he gastado 600 vatios, mi hijo, que pesa 58, ¿cuánto ha gastado? Si hacemos la regla de 3, exactamente, que sería multiplicar, bueno, ahora mismo sería la regla de 3, 600 por 58 y dividido entre 78, pues nos sale aproximadamente, bueno, lo tengo aquí en una chuletita, nos sale exactamente 446, o sea, que haciendo matemáticas en ocasiones, incluso que esto os puede servir para tener un cálculo vuestro comparado con vuestros compañeros de ruta y demás, ya veréis como haciendo una regla de 3, el consumo de batería aproximado sale, eso quiere decir que tanto esta batería, esta bicicleta como esta bicicleta más o menos tienen un consumo similar, pero que matemáticamente el peso influye bastante. Y ya os digo, con la regla de 3 la cifra sale muy aproximada. Esto iría bien para las personas que tienen una bicicleta nueva o que tienen una bicicleta vieja y tienen un consumo, oye, pues yo peso tanto, hago estas rutas y hago consumo tanto, con una batería de mayor capacidad, ¿cuántos kilómetros podría hacer? Pues, en condiciones similares, en condiciones iguales, las cifras suelen acercarse, aproximarse bastante a la realidad. Por ello, os comento que, y estos datos son importantes y son interesantes, que el factor fundamental para mí que hace que una bicicleta consuma más o consuma menos, claramente, es el peso del rider. Hay otro factor fundamental, otro factor, otro condicionante, otro parámetro que haría que la bicicleta consumiera más o consumiera menos. En este caso, yo hablaría, yo diría que es la condición física del rider. La condición física del ciclista va a influir mucho a la hora de hacer más o menos kilómetros. Os voy a decir que, antes de que me se olvide, que en comentarios yo os voy a pedir al final del vídeo que me dejéis una serie de datos y para ayudar a que este vídeo ayude a mucha gente y tengamos una orientación del consumo. Ahora, cuando acabe el vídeo, antes de acabar el vídeo os diré que, a ver si me podéis, a los que veis el vídeo, que en comentarios me dejéis unos datos vuestros de vuestros consumos que ayudarán a las personas que quieren saber este dato, cuál es el consumo de la autonomía de una bicicleta. Pues, como os decía, uno de los datos importantes también es el... y que viene un poco asociado al modo de asistencia, pero sería la forma física del rider. en este caso yo y mi hijo y voy a utilizar el simil de la ruta que hicimos, fuimos en modo de asistencia intermedia, yo iba en modo 3 y mi hijo iba en modo pista con esta bicicleta. Ya os digo que el consumo es similar. ¿Qué pasó? Pues que hicimos un consumo similar, o sea, hicimos un consumo y lleguemos con una batería a casa. Si yo por por el contrario, en vez de ir en modo 3 que iba, hubiera ido en modo 2 o por ejemplo, vamos a poner el caso de mi hijo, que mi hijo se quedó sin batería a 800 metros de casa, él iba en modo pista, él iba en modo intermedio de Shimano. Si en este caso en la ruta él hubiera ido en modo eco, posiblemente no, seguro, hubiera llegado a casa con batería de sobra. ¿Por qué? Porque su forma física le permite seguirme al ritmo que yo iba, le permite hacer una ruta determinada, un desnivel determinado en modo eco. si su forma física, en este caso nosotros no vamos en modo eco porque nos gusta ir un poquito pues ligero, si por supuesto que podría ir en modo eco, yo y por supuesto que podría ir mi hijo en modo eco, pero entonces hay un parámetro que hubiera variado. Lo que quiero deciros, si mi hijo en este caso hubiera puesto más de su parte física, todo lo que el rider, todo lo que el ciclista pone de más en sus piernas, la bicicleta y la batería tiene que poner de menos. O sea que uno de los aspectos también fundamentales a la hora de tener más o menos autonomía es la forma física del rider. En correlación a este dato y asociado a este dato, otro dato, otra cosa que hace que tengamos más o menos autonomía pues es en qué asistencia vas. Dependiendo de la asistencia que uno vaya en modo de asistencia del motor de ayuda que te da pues tú vas a hacer claramente más kilómetros o menos kilómetros. En mi caso yo iba en modo tour que se llama, si hubiera ido en modo eco pues seguramente en vez de llegar con la batería al al 20% pues seguramente si yo hubiera ido en modo eco hubiera llegado con la batería al 40%, hubiera consumido menos y tendría un rango de autonomía mayor. Ya os digo, batería, motor, el peso del rider, la forma física del rider, la asistencia en el que vamos y otro de los aspectos fundamentales que también hacen que lo tengo aquí apuntado que hacen que una bicicleta tenga más o menos autonomía sería el tipo de ruta. Pero en este tipo, en este tema es un tema delicado. Cuando hablamos del tema de ruta serían los 42 kilómetros que yo hice, por ejemplo, con el desnivel acumulado positivo es un dato fundamental, hay dos datos influyentes, bueno, hay tres datos que influyen. La, los kilómetros que hacemos, el desnivel positivo, pero hay un dato que a mucha gente, a mucha gente, yo veo a veces en foros de gente que habla, oye, pues yo hice 80 kilómetros porque a veces en los foros y en, esto es como disculpar el símil, pero a veces es como en la barra a un bar, que las conversaciones son un poco hasta a veces hasta sorprendentes y y y disculpar, pero a veces hay conversaciones que acaban a ver quién la tiene más grande y esto no funciona así. Bueno, es comprensible, pero hay una serie de datos que se dicen mucho, oye, pues yo hice el otro día 80 kilómetros, claro, tú escuchas 80 kilómetros con esta bicicleta, con un desnivel de 1500, muy bien, pero hay un dato que normalmente se olvida, a qué velocidad, ¿a qué velocidad media? El ir a una velocidad media en la ruta o ir a otra es un dato muy influyente, de hecho, si yo vuelvo a mi ruta de 42 kilómetros, nosotros hicimos una media, que es ese dato que yo nos había dado, nosotros hicimos una media de esa ruta a 17 kilómetros por hora de media, hicimos 42 kilómetros con 1100 de desnivel a una velocidad de 17 kilómetros por hora, una velocidad de 17 kilómetros por hora es una velocidad, bueno, pues alegre, es una velocidad buena, hay gente que puede hacer velocidades de incluso 20, 20 y pico, pero 17 kilómetros por hora es una velocidad de una ruta pues alegre, una velocidad que se ve respetable, claro, por eso vamos en modo 3, porque nosotros vamos a divertirnos y a, bueno, hacer ejercicio, por supuesto también, pero con alegría, si, esa ruta, por el contrario, en vez de haberla hecho a 16, a 17 kilómetros de media, la hubiéramos hecho a 10 kilómetros por hora o a 12, mi hijo hubiera llegado a casa con una raya seguramente y si hubiéramos ido a 10 por hora igual hubiera llegado a casa con dos rayas porque la velocidad media también influye mucho, el desnivel por supuesto, pero la velocidad media de la ruta es muy influyente, de hecho hace poco hice una ruta con mi pareja, ella iba con la Mérida y yo iba con la Giant hicimos 30 kilómetros con un desnivel de 500 metros pero hicimos, fue una ruta totalmente de paseo, de paseo, de paseo para ver paisajes y demás, pues yo hice 28 kilómetros y gasté una raya y media en 28 kilómetros porque claro, íbamos a una media de 10 por hora, pues lo que os digo, el tema del tipo de ruta y la velocidad media es muy importante, sobre todo la velocidad media cuando preguntáis, oye, que yo me quiero comprar esta bicicleta pero y alguien os llega, oye, pues yo hago, hay una serie de datos que os tienen que dar, oye, pues mira, yo hago esta ruta, voy en modo tal, hago un desnivel tal, voy a una velocidad media tal y mi forma física es pues normal o mi forma física es normal pero yo voy en modo 3 porque no me gusta pues esforzarme en exceso o voy en modo eco porque me gusta esforzarme más. Otro aspecto que hace que también la autonomía ya es en menor medida que la autonomía de una de bike tenga más o menos autonomía y esto ya sería el sería este y otro factor más y acabaría sería la condición atmosférica de la ruta. El tema, yo os hice un vídeo de baterías, de cómo funcionan las baterías y el cuidado de baterías y hay un tema muy importante en una ruta que condiciona la autonomía de una bicicleta. Primero, el viento, el viento en contra o a favor ayuda o disminuye bastante es lógico pero normalmente en una ruta cuando tú tienes el viento en contra si haces una ruta circular de ida y vuelta pues el viento que tienes en contra luego te ayuda cuando vuelves te empuja pero claramente una ruta con viento cero pues vas a hacer más kilómetros que con una ruta con viento en contra pero en el tema atmosférico hay un tema que influye bastante bastante y es la temperatura en las baterías la temperatura influye bastante yo considero que una batería funciona bien entre los 15 y los 30 grados es el rango de temperatura idóneo para la batería por debajo de los 15 grados el tema de los iones el intercambio interno de la batería hace que una batería sobre todo por debajo de los 0 grados pero ya lo empiezas a notar a partir cuando sales ahora en invierno pasa que este año no está haciendo mucho frío pero cuando yo salgo en invierno con una batería y con una bicicleta y la temperatura está por debajo de los 5 grados a veces hay notas una disminución de la autonomía porque las baterías no trabajan igual les cuesta intercambiar el tema de los iones les cuesta funcionar bien ahí pierdes bastante autonomía en este aspecto no he podido calcular cuanto pierde pero pierde esa autonomía cuando hace sobre todo frío el tema de un exceso de temperatura lo que hace es perjudicar a la vida de la batería disculpad pues este sería otro aspecto y para terminar considero hay otros aspectos más pero para terminar considero que hay un aspecto también que influye mucho en el consumo de la bicicleta y es la presión y el tipo de neumático yo en este caso llevo unos neumáticos de enduro unos neumáticos de terreno mixto que he hecho varios vídeos anteriores sobre el continental crib total o sobre el asegai el último delantero el crib total trasero que llevo en mérida llevo dos continental crib total que os los aconsejo al 100% y en giant llevo el crib total trasero y un asegai max crib que he puesto ahora estos son neumáticos de terreno mixto son neumáticos que en cierta medida ruedan bien los hay más rodadores muchísimo más rodadores que pongáis un tipo de neumático u otro o la presión influye muchísimo yo llevo las presiones muy bajas porque me gusta luego bajar por sitios hay zonas en las mi rutas pues que las presiones me lastran pero luego en unas zonas muy complicadas yo llevo las presiones para esas zonas lo suyo sería si quieres optimizar el consumo puedes ir en las zonas de llaneo y en las zonas de subida puedes ir con las presiones más altas y luego llegar arriba y bajar presiones pero yo no no soy de hacer esto hay gente que se pasa el día subiendo y bajando presiones un ejemplo si yo en la ruta de 42 kilómetros hubiéramos hecho en vez de llevar la presión como yo la llevo a 1,1 y a 1,5 mi hijo la lleva a 1,2 y a 1,5 si él hubiera llevado las presiones a 2 kilos por ejemplo por daros un dato a 2 kilos a 2,2 a 2 él hubiera llegado a casa con batería solamente por el tema de las presiones imaginar si esto influye bueno pues hasta aquí considero los datos fundamentales que hacen que la bicicleta tenga más o menos autonomía como digo estos son datos importantes sobre todo la gente que se quiere comprar una bicicleta que tenga una orientación una orientación yo por a mí estos datos me han servido a lo largo del tiempo cuando yo tenía esta bicicleta solo y no tenía esta yo ya calculaba mis consumos porque luego tenemos que calcular mis consumos por ejemplo yo mis mis rutas medias son estas que yo os he os he dicho ¿no? de 42 kilómetros con una desnivel de 1100 a una velocidad de 17 kilómetros por hora esas serían mis rutas mis datos medios de ruta claro si hacemos un cálculo rápido si yo en ese tipo de rutas gasto 600 vatios y lo dividimos por los kilómetros que yo realizo normalmente pues eso me sale a mí que yo consumo con esos parámetros yo consumo unos 14 vatios por kilómetro sabiendo ese dato que yo ya lo sabía cuando tenía la Mérida sabiendo que yo ya que yo consumo de media unos 14 15 vatios por kilómetro yo sabía cuando me compré la Mérida la perdón cuando me compré la Gian yo sabía que una batería o cuando estaba mirando de comprar la bicicleta yo sabía que con una batería de si yo gasto de media 600 vatios yo sabía que con una bicicleta de 625 de batería pues iba a ir justo por eso me compré la de 750 entre otras cosas estos datos tienes que tenerlos en cuenta a la hora de comprar la bicicleta saber tu consumo por el contrario mi hijo si hacemos el mismo cálculo de los 450 vatios que él consume de media en una ruta de estas características y los kilómetros que hizo él tiene un consumo por su peso por su edad por su juventud y por su fortaleza de unos 10 11 vatios a los por kilómetro con lo cual si yo a mi hijo le dejo la gian y a ese ritmo él puede hacer tranquilamente 75-80 kilómetros a ese ritmo bien ¿por qué? porque el peso es muy influyente este es un dato que quería que lo tuvierais en cuenta ya os digo yo consumo de media porque soy un porque soy un patatas por unos 14 vatios porque me gusta ir de forma alegre y mi hijo por el contrario pues gasta unos 10,4 10,5 vatios por kilómetro que son datos importantes a la hora de tener en cuenta ahora os voy a pedir que en comentarios antes de acabar os voy a decir que yo y esto es una una sugerencia que os voy a dar a las personas sobre todo que os veis estáis pensando en compraros una bicicleta nueva yo voy en modo 3 o de asistencia en modo 3 a veces voy en modo 2 cuando veo que tengo que llegar a casa y a lo mejor la ruta me he excedido en poner modos altos pero yo nunca voy en modo eco mi hijo tampoco va en modo eco mi compañero de ruta tampoco va en modo eco modo eco bueno es respetable que la gente vaya en modo eco por supuesto como no está ahí para usarlo pero el modo eco en el fondo lo que hace es ayudarte darte la asistencia para contrarrestar el peso de la de bike podríamos decir que cuando tú vas en modo eco con una de estas bicicletas con el modo más bajo la bicicleta te está ayudando poco y tú estás haciendo la misma fuerza prácticamente que harías con una bicicleta normal con una bicicleta sin batería y sin motor con lo cual si vuestros pensamientos los que vais que se compra la bicicleta es hacer rutas largas y estirar la batería al máximo y ir en modo eco yo de verdad os sugeriría os diría que os pensarais si verdaderamente os sale cuenta compraros una bicicleta eléctrica y no una bicicleta normal porque vais a hacer la misma fuerza y así os despreocupáis de batería y de motor es una sugerencia que os hago aquí se queda que conozco un señor que va en modo eco toda la vida y no pasa nada pero si vas para ir en modo eco y sufriendo pues no sé yo me compro una bicicleta normal pero bueno esto era una sugerencia un comentario que quería hacer para terminar os voy a decir que ya llevo 30 minutos esto esto es irremediable no puedo conseguir que bajen mis vídeos de los 30 minutos para terminar me gustaría que en comentarios si no os importa para ayudar y para tener una orientación ninguna estadística me dejarais en comentarios del vídeo cual es vuestro consumo pero me lo dejarais de forma sin extenderse demasiado en plan telegráfico decirme oye modelo de bicicleta batería peso del rider kilómetros que realizo normalmente de media con desnivel y velocidad media y llego a casa con tantos vatios o llego a casa con tanto por ciento de batería mi consumo aproximado es de tantos vatios por por kilómetro estos datos lo podéis hacer esto lo podéis hacer esto ayudará con estos datos ayudará a que personas que tienen dudas a ver si consumen más o si consumen menos porque a lo mejor hay una persona que tiene una bicicleta de estas y resulta que gasta demasiado a lo mejor la tiene estropeada o la batería la tiene estropeada en exceso pues estos datos pueden ayudar me gustaría pues que colaboraseis con la causa de dejar estos datos porque sea curioso de ver que todos pongamos un poquito un granito de arena en el vídeo mis datos ya los habéis visto yo consumo visto lo visto 14 entre 14 y 15 vatios por kilómetro porque peso 78 kilos y porque voy siempre en modo 3 y mi hijo yendo en el mismo modo pues su consumo es de 10 11 vatios el trillas pues ya os digo hasta aquí mi vídeo de 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 consumos de autonomía ya os digo es un dato que no se puede afirmar la persona que os diga oye vais a hacer tanto sin tener una serie de parómetros en mente sin saber vuestro estado físico sin saber cómo queréis ir en bici y demás no se pueden dar lo que sí que os voy a decir es que casi nunca coincide con los datos del fabricante porque en el fabricante este o por lo menos yo considero que no coincide con los datos del fabricante porque ya os digo en el ahora os lo pondré los datos de de giant en su página web te dice que con esta bicicleta en condiciones súper favorables puedes llegar a hacer 230 kilómetros con esta batería y en condiciones extremas extremas en condiciones difíciles puedes hacer 70 a ver yo los 230 yo creo que con esa bicicleta no los hago ni bueno si los 230 kilómetros son cuesta abajo pues igual los daría pero si no yo creo que esos datos bueno exceden un poco de la realidad no son listan un poco de la realidad esto es como el que se compra un coche que te dicen este coche consume entre 4, entre 4 litros en la autopista y 6,8 en ciudad y luego no no consigues bajar de 10 en ciudad pues esto es lo mismo hay una serie de parámetros una serie de datos una serie de de confluencias que se tienen que dar para que con una bicicleta pues hagas muchos kilómetros o pocos kilómetros pero son datos totalmente variables y esta es la conclusión de este vídeo espero que os sirvan de ayuda mis vídeos y nada más nos vemos en el siguiente vídeo saludos saludos saludos